Hola chicos, ¿cómo están? Si vieron la miniatura, no soy Vizarrap y no soy Shakira. Tampoco, digamos, conseguimos Rolex para hacer unboxing. Pero sí tenemos relojes Casio que nos han cedido la gente de Full Technology. Así que quédate que arrancamos. Antes de empezar este video queremos agradecer a la gente de Full Technology que nos pudo prestar todos estos relojes Casio para analizar. Van a ver que son bastantes modelos y pueden encontrarlos en su página web. Dejamos el link abajo en la descripción para que puedan acceder. Y quédate hasta el final del video porque va a haber un código de descuento escondido en alguna parte del video que va a aparecer para que tengas un 10% de descuento en la compra de cualquier producto en su página web. Y también para que puedas acceder a cuatro cuotas sin interés con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Gracias de vuelta a la gente de Full Technology, a los chicos re piolas. Vamos a... La verdad que me sorprendieron cuando me dieron todo este reloj porque dije, wow, este... De hecho, si se fijan, tengo una Masfit Neo que es como una copia de Xiaomi de este reloj original. Así que me súper entusiasmé cuando me lo ofrecieron y dije, sí, de una. Manden todo lo que tengan. Así que, bueno, vamos a arrancar. Primero, antes que nada, quiero mostrarles, bueno, el reloj icónico que es este. Este es el reloj clásico, icónico de toda la vida de Casio que fue, digamos, lanzado por la empresa... Si bien la empresa es una empresa japonesa que viene del 1946, este reloj en particular fue lanzado en el 89 y hasta el día de hoy se sigue produciendo. O sea, tuvo tanto éxito que no es que estas son copias ni son réplicas. Estos son relojes originales de Casio, todos los que vamos a ver. Y los sigue produciendo hasta el día de hoy la compañía por el éxito que tuvo este modelo en particular. No especifica cuántas unidades se llevan vendidas porque esos datos no lo da Casio, pero sí sabemos que son relojes que han tenido muchísimo éxito y, bueno, y un poco eso es lo que queremos ver acá, ver si sigue siendo igual o no. Yo creo que sí. Vamos a ver. Bueno, acá lo que tenemos, antes que nada, ahí lo abrí. Ya se abrió así para abajo. Este es el modelo más clásico que es el F-91W. Viene con su etiquetita esta de Casio y vemos acá que ves que dicen Servio Oficial, etc. Es todo original. Viene en un montón de idiomas porque se vende en todo el mundo este reloj. No vamos a entrar en detalle con lo que dice acá, pero tenemos el manual original y tenemos la garantía original de Casio. Así que todo lo que compren el reloj que esté en la página de Full Technology ya saben que están comprando un Casio original y no una réplica. Vamos a dejar por un momento esto al costado para no extrañarnos tanto. Y me voy a sacar este. Pero quiero que vean también un poco la diferencia entre lo que es el Casio original y este que es una Amazfit Neo de Xiaomi que si no vieron el unboxing, la review, le dejo acá arriba el link al video. Es bastante más grande el Amazfit Neo. Este es mucho más chiquito y también el grosor, nada que ver. La diferencia es mucho más fino el Casio. Obviamente uno es Smart, el otro no vamos a entrar en ese comparativo porque estamos viendo no se haría justa, digamos. Pero sí quería que vieran para que tengan en cuenta que es un reloj mucho más comedido, mucho más chico. El reloj es súper cómodo y literalmente no pesa nada. O sea, es prácticamente nada. Ahí no sé si se siente, sentimos el sonido clásico de lo que era el Casio. Adictivo, le diría el sonido ese. Pero bueno, vemos acá arriba que tenemos el nombre Casio, luego el modelo F91, la pequeña aclaración que dice luz a la izquierda. La poca luz que hay no se ve, no se ve acá en el video para que lo vean, pero sí enciende la luz. Luego tenemos del lado izquierdo el botón de abajo lo que es los modos y por el otro lado es el botón que nos permite prender, apagar la alarma, darle Start al cronómetro, sale la palabra, etc. Así como pueden ver, ahí yo voy pasando entre Alarma, Cronómetro y ahí nos permite establecer la hora. Así que es bastante sencillo el uso. Es Alarma, Cronómetro, establecer la hora y poco más. Después el otro botón para la luz y eso es todo lo que tiene. ¿Cuáles son otras características? Más allá del uso, obviamente, dar la hora, la alarma, el cronómetro y la luz. Tenemos señal horaria, quiere decir, cada una hora hace el famoso pipí que te indica que son las 6 y las 7, etc. Después tenemos acá abajo que ven que dice Water Resistant, WR. Acá cabe aclarar que es resistente al agua, no es sumergible. Es resistente a salpicaduras, a alguna lluvia, pero no es un reloj para meterse en la pileta o ducharse porque es muy probable que se termine arruinando porque le va a entrar agua, digamos. No es sumergible. Eso quiero aclararlo bien porque mucha gente piensa que son sumergibles y no lo son. Pesa 21 gramos, nada, como les comentaba recién. Y el consumo de la pila, según el fabricante, es de más de 5 años. Puede durar entre 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Va a depender mucho del uso que vos le des al reloj. Si usas la alarma muy seguido, si prendes la luz muy seguido, bueno, eso va a haber una variación. Pero más o menos 5 años es lo normal, lo que debería durar la pila convencionalmente del reloj. Estas características ya vamos a ver en los otros relojes, pero son básicamente las mismas. Ya vamos a ver, aquí hay algunos modelitos que tienen alguna característica más. Pero esto es el clásico, ¿sí? Este es el modelo convencional, clásico, y que creo que todo el mundo se acuerda y lo quiere. Así que este es el modelo. Ahora vamos a continuar con otro. Este es el modelo exactamente igual que el clásico, pero como tuvo tanto éxito estos modelos de Casio, que este era el único color que venía, así negro con el marco azul, tuvo tanto éxito que hace relativamente poco empezaron a sacar el mismo modelo con diferentes variantes de color y malla. En este caso es la metalizada con malla transparente, como pueden ver, y fondo blanco. Me encanta, me parece súper estético este, sobre todo bastante unisex, no es ni rosa ni negro, es como bien, bien llamativo en cuanto a la malla transparente. Me parece muy hermoso, me parece muy lindo. ¿Qué más tenemos? Este otro, que es otra variante del mismo, como les comentaba, está duro, que es este, que también está espectacular, muy parecido a este, como habéis visto. La única diferencia que le veo es que es rosa, el fondo este del centro, y que tiene un leve roce también la parte está metálica. La malla es exactamente igual, transparente, pero también este es otro modelo, por ahí más para las chicas. La verdad que está buenísimo, me encanta, me encanta. muy buena la elección de colores, acá que he tenido casi, me parecen súper acertados, porque no son nada extravagantes, y son muy estéticos, me parece fantástico el color. Bueno, acá tenemos un modelo diferente, que este sí lo vamos a abrir para verlo, que es un modelo donde este sí, ya cambia, ahí vamos a ver un poquito las diferencias. Me lo voy a colocar. Este, bueno, ya a la vista vemos que viene con este clip, y ya la malla, nos damos cuenta que es una malla metálica, con lo cual ya ahí hay una diferencia, ahí se escucha. Los modos son exactamente lo mismo, todos tienen lo mismo en cuanto a funciones. Si vemos que tiene un botón más acá al costado, que aparentemente es para ajustar, donde el otro nos permitía ajustar la hora, siempre pasando con el modo, como que siempre caímos al modo ajuste cuando íbamos pasando de modos, este tiene un botón específico para ajustar el modo, más que eso no hace. Y después tenemos el resto igual, nada más que la luz que estaba a la izquierda en el módulo clásico, como pueden ver, lo han pasado para la derecha, que en este caso este no tiene nada, y este tiene la luz de este lado. Ahí se ve un poco más la luz que enciende, tiene una luz verde, no sé si estarán viendo ahí, y poco más, después del resto tiene las mismas funciones, sí cambia la malla, lógicamente, y sí cambia un detalle, le voy a sacar esto un segundo, que si estarán viendo allá arriba, este sí es resistente a 50 metros, y lo aclara, water resistant 50M, este sí lo podríamos sumergir, sí lo podríamos dejarlo puesto en el caso que nos quede bañar, tirarnos a la pileta, etcétera, hasta 50 metros, se la banca, como quien dice, y ahí está, ahora sí. Es bastante simple, bueno, esto obviamente a mí me queda medio bailando, como quien dice, pero, como todo este tipo de mallas es ajustable ahí, o sea, esto se puede correr, si no tenés la menor idea, como toda la vida vas al relojero amigo y que te lo haces en dos segundos, pero, tiene, sí, tiene la forma de ajustar esto, corriéndolo, para que te quede perfecto y se ajuste a cualquier muñeca, así que este es el otro modelito, me parece que está muy muy bueno, se van sabiendo un poco las diferencias, ah, mira, me faltó mostrar un color del anterior, bueno, no importa, lo mostramos ahora, este es otro color, del clásico, de hecho, este no tiene el nombre del modelo, lo ha escrito, eso también es un detalle, no lo dice, pero seguramente la página web de los chicos de Full Technology está a la aclaración del modelo, igual ya saben más o menos las diferencias, este es el otro modelo, que es color, es como una malla transparente, pero es color humo, no es totalmente transparente, y después el resto es muy parecido al blanco, estarán viendo donde cambia la malla básicamente y el color blanco es un poco más, más opaco, no es tan blanco, es más tirando de gris, también, lindo modelito, lindo modelito también, así que esos son un poco los diferentes colores, tenemos este, en este color, en estos tres, tenemos este sumergible 50 metros, y ahora vamos a ver estos, que los dejé para el final, acuérdate que en alguna parte del video van a meter un código de descuento ahí el amigo editor Hugo, para que tengas un descuento del 10% en la página de los chicos de Full Technology, así que queda hasta el final, si es que todavía no pasó, mira todo el video completito y dale like. Bueno, acá pueden ver, este es el otro modelito, lo voy a colocar, color como un azul oscuro, me encanta, y es un modelo que no se puede apreciar muy de cerca porque tiene el fondo negro, pero la hora se ve perfecta, solamente que quizás acá en la cámara no se vea muy bien, tiene un fondo negro donde vemos la hora y en este caso lo que tenemos es un solo botón, como estarán viendo un botón que sobresale y después un botón este chiquito que es un botón, calculo yo de ajustar, a ver, vamos a probarlo, claro, tiene el botón de ajuste, tiene el botón de ajuste hundido para no tener que no apretarlo sin querer y después tiene un solo botón donde se van pasando los modos, este no hace sonido, no sé si está desactivado el sonido o qué, pero no veo que esté haciendo el sonidito clásico y si, como vemos al apretar tenemos, por un lado tenemos el horario con el día, tenemos la alarma, tenemos un segundo horario y después tenemos lo que lo distingue que es esta función de calculadora, estarán viendo, los números son chiquitos, no lo voy a mentir, son bastante chiquitos y bueno, es como que fue en ese momento que salió esto fue como una revolución porque ha sido una calculadora, de hecho casi el primer producto que sacó en su historia cuando fue la fundación fue una calculadora, con lo cual intentaron digamos para ese momento que salió esto fue como una bomba tener una calculadora en el reloj era como que hoy el bluetooth o el tema del pulso cardíaco o sea, en ese momento esto era como lo más así que es una calculadora comedida, chiquita, interesante, no sé sinceramente cuánto uso le vas a dar a la calculadora pero es como una nostalgia que te da digamos de tener así tengo el Casio que tiene calculadora así que está bueno, funciona este es otro modelito y después tienen los chicos el mismo pero en este color bordó yo soy medio de altónico así que bordó rojo no sé cómo llamarlo es un bordo es un bordo también fondo negro y también la función de calculadora etcétera y acá estaba viendo que también tiene algunas funciones como estarán viendo bien de cerca pasa que está tan chiquito la letra los mismos botones que hacen de calculadora tienen algunas funciones como bueno, la Start Stop del cronómetro el tema de poner la alarma la hora la cuenta vueltas del cronómetro o sea los mismos botones se transforman en la función según el modo en el que estés para eso también usan los botoncitos de la calculadora así que bueno chicos hasta acá llegamos estos son básicamente los los tres modelos que hay me parecen están súper súper bien fabricados como siempre lo hizo Casio es como que sigan haciendo lo mismo después de tanto tiempo te da la pauta de pensar de que cuando uno hace un buen producto y a la gente le gusta no lo cambias siguen haciéndolo igual y esta es la prueba de que la gente sigue queriendo estos relojes amén todo el quilombo que se armó con Shakira Rolex etcétera la gente siempre los buscó siempre los quiso comprar y bueno esto es una oportunidad que tuvimos gracias a los chicos de Full Technology de poder volver de vuelta al pasado y conocer de vuelta un poco de primera mano estos relojes hablemos un poco del precio los chicos de Full Technology tienen estos relojes a partir de los 16 mil pesos aproximadamente te dejo el link en la descripción abajo para que vayas directamente a la web de ellos donde está absolutamente todo hacen el envío a todo el país así que lo podés comprar desde cualquier parte de la Argentina ten en cuenta que tenés el descuento nuestro con el código secreto que apareció en algún momento del video que tenés el 10% de descuento siempre a través de la página web y que más y después si les interesa que analicemos alguno en particular nos pueden dejar en los comentarios no creo que valga mucho la pena más análisis porque son productos muy simples pero si quieren ver alguno más de cerca lo que sea nos dejan unos comentarios después si este video llega a los mil likes vamos a hacer un sorteo del modelo clásico esto creo que los chicos de Full Technology no lo saben pero lo acabo de inventar básicamente de última me haré cargo yo pero si llegamos a este video a los mil likes vamos a estar haciendo un sorteo del reloj este del clásico negro así que dale like a este video dejó un comentario suscríbete activa la campanita y nada más no tenés que hacer nada más quedate hasta el final acordate siempre que puede estar todavía puede no haber aparecido el código así que quedate siempre hasta el final y vamos a intentar meter estos códigos de descuento si funciona más seguido para que vos tengas más beneficios listo no tiro más chivo que yo parezco un vendedor chau chau